Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Hemos decidido rescatar de la memoria, haciendo un poco, recordando ese bello programa que teníamos en Canal Capital en épocas de la televisión más humana, hagamos memoria. Yo le he pedido a mi equipo que rescatemos para la memoria del país, para la memoria sobre todo de lo que está pasando en la ciudad de Medellín, que muchos hemos denominado un golpe de Estado, la antesala del desconocimiento del triunfo progresista en Colombia, la eventual triunfo, gran triunfo de Gustavo Petro, posiblemente el 29 de mayo en primera vuelta cuando todo el país en una gran esperanza, ola de esperanza, se volque a las urnas para votar por Gustavo Petro y Francia Márquez. Lo que hemos rescatado para la memoria son los discursos, uno de los discursos de Gustavo Petro en la Plaza Bolívar en el momento de su destitución por parte del arbitrario y fascista ex procurador Ordóñez. De ahí recordar una y mil veces el llamado de Gustavo Petro a la calma, al amor, al afecto, a no dejarse provocar a que la protesta en las calles es con afecto, con ternura, mirando a los ojos, con argumentos y con la constitución del 91 en la mano. Esos son los progresistas, esos somos los progresistas y hemos querido recordar porque ahí hay frases, palabras, argumentos, ideas en ese discurso de Gustavo Petro que estaban señalando y advirtiendo el camino de lo que podrían ser otras arbitrariedades en contra de gobiernos progresistas. ¿Qué es lo que hay detrás siempre, detrás de cada arbitrariedad contra un gobierno elegido popularmente, pero eso sí, progresista? Están los eternizadores del ocaso, están los deseos para que nada cambie en Colombia, están los deseos para seguir destinando las rentas públicas a manos de unos cuantos que no benefician a las mayorías, sino a pequeños intereses y esa manera de gobernar es la que ha llevado a Colombia a la inequidad y a la indignidad del pueblo colombiano. Entonces, hagamos memoria con uno de los grandes discursos de Gustavo Petro a propósito de la suspensión del alcalde Quintero Calle de Medellín de uno de los discursos de Gustavo Petro desde el balcón. Adelante. No va a ser fácil, no va a ser fácil este discurso. Espero que estas palabras que quiero decirles a ustedes salgan fácilmente. Sé que aquí están los pobres de la tierra, como decía el poeta. Las trabajadoras, los trabajadores, la mujer, las juventudes, los discriminados. Sé que aquí me acompaña por quienes quisimos gobernar, por quienes nos hemos arriesgado, por lo que le vale todo, por lo que puede cambiar la historia. Quiero que ustedes sean conscientes, cada uno de ustedes, cada una de ustedes, que empezamos a vivir días de historia. Esta no es una manifestación más, no es que pasarán unas horas, que nos verán ir, que dirán, ah, sí, ya salieron a gritar a la plaza de Bolívar, pero se cansarán. ¡Gracias! 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 Dirán que sus cálculos politiqueros, que sus cálculos podrán vencer de nuevo, como siempre lo han hecho en la historia de Colombia, el ansia de la democracia, de la paz, de la libertad de nuestro pueblo. Yo no soy quien en realidad, quizás por los avatares de la historia misma, un muchacho humilde que decidió leer libros y libros y en los libros encontrar palabras de rebeldía y levantarme contra lo que consideraba injusto, contra la ignominia. Cuando era joven lanzaron dos mensajes de violencia que atravesaron mi memoria, mi corazón. Un 11 de septiembre, el golpe de Estado contra Allende, 1973. Y un 19 de abril del 1970, un fraude electoral contra el voto popular en Colombia. Desde ese entonces, en los libros al principio, iba leyendo lo que era la catadura de la oligarquía colombiana. Una oligarquía sectaria, atrasada, feudal, dogmática, pero asesina. En su corazón, no ha sido posible hablar el lenguaje de la paz, el lenguaje del entendimiento. Todos creen que con la trampa, creen que con el engaño, creen que con el juego subrepticio pueden manipular la historia de Colombia. Fui aprendiendo que este tipo de élites que gobiernan este país eran capaces de matar por su codicia. que no habían entendido lo que significaba la palabra democracia, que antaño unos jóvenes rebeldes, Nariño, Santander, Caldas, Camilo Torres, Bolívar, nos habían enseñado. Al principio fue en los libros. Leí la historia de Gaitán, el que fue alcalde de Bogotá y que destituyeron. Y luego asesinaron. Traté de entender lo que había detrás de esos que habían ordenado el asesinato. Y no encontré en los libros más sin una palabra para calificarlos. ¡Fachistas! Son, son fachistas. No podemos engañarnos. El fachismo no es más sin una ideología de odio. No es más sin una arquitectura del corazón y del cerebro que no puede admitir la diferencia, que quiere uniformar el Estado y la sociedad, que quiere vestirlo de negro. ¡Fachistas gobernaron a Colombia y nos condenaron al genocidio! Esa historia la leímos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Pero nos tocó a nosotros también vivirla. Generaciones y generaciones de colombianos condenados, como decía Carlos Pizarro, a guerras civiles infinitas solo por el sectarismo, solo por el odio, solo por la codicia. Ahora lo vivimos. La historia no ha variado fundamentalmente. Aquí conmigo, además de mi familia, de mi hija, de mi esposa, he querido que me acompañe a Ida Bello. Quiero que me acompañe por lo que significa ese sectarismo asesino de eliminar la diferencia, de eliminar los derechos de la mujer, de eliminar los derechos de las minorías con opciones sexuales diferentes. de eliminar los derechos de quienes tienen un color en la piel diferente. de quienes tienen una cultura diferente. Ese arquetipo fascista de eliminar la diferencia en Colombia generó un genocidio político, el de la unión patriótica. decenas de miles de dirigentes, hombres y mujeres de la unión patriótica, de la izquierda, del M-19, del sindicalismo colombiano, de las cooperativas campesinas, de las organizaciones, de los barrios, de las mujeres, fueron asesinados uno a uno en Colombia no hace muchos años. Aquí hay 130 parlamentarios del mundo, de diversos países que entre ustedes nos escuchan. Llévense en esta historia a sus países. Aquí fuimos, fuimos pasando uno tras otro, como decía Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel al pelotón de fusilamiento. Nos fusilaban uno tras otro, nos ejecutaban con el dinero de la mafia, con las armas oscuras del narcotráfico, dirigentes políticos untados de cocaína y de fachismo ordenaron el genocidio de los dirigentes de la democracia. ¡Felicidades! 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 dieron la orden de asesinar al general Córdoba dieron la orden de con un machete decapitar al general Rafael Uribe Uribe dieron la orden de asesinar a Jorge Eliezer Gaitán dieron la orden oscuros en los palacios jugando al póker dieron la orden de disparar con los tanques de guerra sobre ese palacio y asesinar a todos los que estaban dentro dieron la orden de asesinar al candidato presidencial Luis Carlos Galán dieron la orden de asesinar al candidato presidencial Bernardo Jaramillo y dieron la orden de asesinar a nuestro comandante candidato presidencial Carlos Pizarro no habían pasado cuatro meses de la firma de nuestro acuerdo de paz y asesinaban al hombre joven que podía ganar la presidencia de la república al comandante, al jefe de la paz, a Pizarro desataron desataron el genocidio 140 palacios de justicia en toda Colombia masacrando y descuartizando campesinos 200 mil en los últimos 10 años y aún así aún así Aida a ti que te dispararon un rocket porque te querían despedazar en la autopista norte querían acallarte acallar a tu partido acallar a tu movimiento mataron miles y miles de miembros de la unión patriótica no podían no podían resistir la diferencia y aún así yo soy yo soy el alcalde mayor de Bogotá y como jefe constitucional de la policía nacional les ordeno dejar pasar a la gente que quiere entrar a la plaza 6 de la tarde 38 minutos transmisión en directo de Canal Capital desde la plaza de Bolívar de Bogotá habla el alcalde mayor Gustavo Petro esta historia esta historia es indispensable contarla porque aquí también nos acompaña el hombre que recogió los restos asesinados de Pizarro Que nos dijo en un momento muy difícil, recuerdo yo, jovencito que era, como muchos de nosotros, tuvo la tranquilidad suficiente para decirle a Colombia, a pesar de que el fachismo narcotraficante y su poder político nos asesinan a Pizarro, en nosotros está la generación de la paz, está la posibilidad de la paz. Este pueblo inmenso colombiano no quiere la guerra, no quiere la violencia, está cansado de enterrar mártires, héroes, gente humilde, no quiere más escuchar a los que nos convocan para que nuestros hijos se unten de sangre. Este pueblo se merece el futuro. Eso nos decía el hombre que aquí nos acompaña, Antonio Navarro Wolf. Los habían pasado por el pelotón de fusilamiento, como decía Gabriel García Márquez, y sin embargo, de alguna manera mágica, como mágica es América Latina, surgió entre las piedras la victoria electoral que nos hizo mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, del cual fue presidente Antonio Navarro. Pasaron unos meses apenas, de que brindaban en los cocteles por la muerte de Pizarro, y sin embargo tuvieron que aguantarse el que nosotros, la generación de la paz, hiciera la constitución que aún hoy está vigente. ¿Cuál es nuestro camino entonces hoy, cuando el fachismo quiere volver a despedazarnos? ¿Hay alguna diferencia, Aida, pregunto yo, entre quienes dieron las órdenes para fusilar a miles y miles de militantes democráticos y quienes dan la orden hoy, para quitarnos los derechos políticos? ¿Qué le puede decir, qué le puede decir el procurador? ¿Qué le puede decir el procurador hoy al mundo? Que porque oró ante la Virgen María, a la cual yo respeto, le consagró el que le hubiera podido quitar los derechos políticos a lo que él denomina un comunista ateo? O al contrario, tiene que decirle al mundo que él continuó con la tarea, hoy a través y manipulando la norma, y rompiendo la constitución, y rompiendo el Estado de Derecho, y rompiendo la Carta Democrática de la OEA, y el Pacto de Derechos Civiles y Democráticos, que le ha quitado los derechos políticos, los derechos fundamentales a ejercer, a votar y a ser elegido, a quien, a quien denunció el paramilitarismo, a quien denunció el cartel de la contratación, por medio del cual, unos cuantos empresarios corruptos, empresarios del poder y de la muerte, habían decidido quedarse con los dineros públicos de todos los bogotanos. El Procurador tiene que decirle al mundo que él es el continuador en una de sus formas de lucha, de la misma lucha de quienes levantaron las sierras eléctricas, de quienes quisieron, quisieron extinguir la diferencia en Colombia, la diversidad y la democracia. Por eso, haciendo una reflexión, ¿Cuál nuestra actitud hoy? Pues recuerdo, Antonio, sus palabras, ante Pizarro muerto en su tumba, nosotros somos la generación de la paz. No nos vamos a dejar arrebatar de nuevo la esperanza de la paz y de la democracia. No vamos a caer en sus trampas. Nos quieren llevar a la violencia y no, señores. Nosotros somos la alegría, nosotros somos la paz y la democracia. No vamos a caer en sus impulsos. ¡A ¡Alegres, pero firmes! Por eso tenemos que ser conscientes de lo que empieza hoy en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Aquí empieza una movilización popular. Este es el primer día de muchos. Hoy nos vemos muchos, pues seremos más. El pueblo adub WordPress para laidad cumplido. El pueblo adubino. El pueblo creyeron que calculando la decisión arbitraria, cercana a Navidad el pueblo no iba a salir a las calles ¿cómo será? ¿cómo será? ¿cómo será la conciencia de la arbitrariedad que han cometido? que temerosos del pueblo que temerosos de la democracia una vez hicieron su rueda de prensa anunciando la ingrata noticia desocuparon y evacuaron la Procuraduría General de la Nación la hicieron rodear de fusiles de tanques miren que diferencia miren que diferencia mientras allá está el vacío lóbrego de los pasillos de la Procuraduría mientras sólo se puedan defender a punta de fusiles aquí estamos nosotros aquí estamos nosotros sin un solo arma rodeado del pueblo esa es la diferencia allá son conscientes de lo que hicieron allá para que Uribe pudiera subrayar su amistad con Pacho Santos entonces armaron la trapizonda destituyamos a Petro que nada pasa y ponemos a Pacho Santos en la alcaldía ay Uribe como si se pudiera burlar al pueblo aquí comienza un movimiento popular esta plaza de Bolívar tiene que ser el comienzo de muchas plazas de Bolívar en todos los pueblos de Colombia con mucha tranquilidad con mucha alegría pacíficamente el alcalde mayor de Bogotá convoca a toda la ciudadanía de Colombia a expresarse en las plazas de Bolívar para convertirlas en la plaza de la democracia en las plazas de la paz ¡Gracias! 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 ¡Resistencia! 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 Quiero que los indígenas salgan con sus cabildos. Quiero que el movimiento agrario salga a abrazar a la Bogotá humana. Quiero que los trabajadores y las trabajadoras de Colombia, organizados o no, constituyan los comités de defensa de la Bogotá humana, que son los mismos. Que son los mismos comités de defensa de la paz y de la democracia. Quiero que las juventudes animalistas... ¡Las que saben qué significa matar entre aplausos y alegrías un toro! ¡Las que saben qué es más importante un árbol que un bolardo! ¡Las que saben qué es más importante un árbol que un palo que un bosque de cemento! ¡Las que saben qué es más importante un árbol que un bosque de cemento! ¡Las que saben qué es más importante un cerrado que un loza de cemento! el libro que el tanque de guerra se reúnen en las plazas de Colombia y produzcamos el movimiento que sea capaz de detener a los enemigos de la paz. Lo que tenemos que detener es un fachismo. No es este el único caso en el mundo. Muchos fachismos se han detenido en el mundo bajo la consigna de no pasarán. ¡Le tocó a Bogotá ser el inicio de este movimiento de los indignados de Colombia! ¡Le tocó a Bogotá ser la vanguardia de quienes decimos basta la trampa, de quienes decimos basta el asesinato, de quienes decimos que aquí en Colombia debe reinar es la paz y la democracia, el entendimiento y el diálogo. Que el presidente de la República lo sepa. Él es el que tiene que decidir en última instancia. Él es el que tiene que decidir si avala la decisión del procurador o es capaz ante la ruptura de la Constitución de impedir su orden arbitraria. Ahora sabremos si el presidente de la República está con la paz o simplemente con su reelección. que América Latina lo sepa. El pueblo latinoamericano que en su diversidad ha sido capaz de decirle al mundo su dignidad, su soberanía que hoy Bogotá se levanta indignada esperando la solidaridad latinoamericana. que convocamos un movimiento internacional de solidaridad con la Bogotá humana para que aquí el fascismo se detenga. que quieren acabar con la Bogotá humana porque quieren acabar con la democracia en América Latina. Que lo sepan en La Habana. ¡Aplausos! ¡A Álvaro, Uribe! ¡A Ángel, Ángel, Ángel! ¡A Álvaro, Uribe! ¡Namé, Ángel, Ángel, Ángel! ¡Namé, Ángel, Ángel, Ángel... Que lo sepan en La Habana, el mensaje que quiere dar el procurador, no es solamente la repetición vieja del discurso dogmático y sectario que elimina la diferencia, es también una trampa. Lo que quieren, eliminando a Bogotá Humana, es lanzar un mensaje de guerra sobre La Habana. Y aquí queremos decirlo con mucha claridad. Los hombres que aquí estamos, que nos levantamos en armas, que no nos dejamos arrodillar ante la tortura, que nos condujeron a la cárcel. Antonio, que también como Aida, que nunca supo de un arma, pero Antonio, que le quitaron la pierna, su voz en uno de los tantos atentados. Nosotros que nos levantamos en armas, pero que firmamos la paz tres años antes que Nelson Mandela. Con él, les decimos a quienes están de parte del gobierno y de parte de la FARC en La Habana, que no retrocedan ante la paz, que lo que quieren hacer aquí es una trampa para impedir la paz de Colombia. Que quieren, dejándonos a nosotros, los que firmamos la paz, los que le cumplimos a Colombia con nuestra firma, los que dijimos que la palabra vale, que palabra que sí, los que hicimos la Constitución y los que gobernamos estos dos años sin robarnos un peso, sin robarnos un peso, con la frente en alto. Con la frente en alto, los que con el corazón decidimos política pública tras política pública sólo con el afán de favorecer a los humildes, de favorecer a los excluidos, de favorecer a los discriminados. nosotros le decimos a los guerrilleros de la FARC, ni se les ocurra bajar la bandera de la paz. La paz es la democracia, la paz es la justicia social, y aquí la estamos construyendo. Esta Bogotá, hoy, es la vanguardia democrática de Colombia. Cada uno de nosotros, cada una de vosotras, aquí presentes, uno junto al otro, una junta a la otra, somos la cadena de afectos que puede lograr verdaderamente la transformación de Colombia y la paz. Yo voy hasta donde ustedes me digan. Si vamos a ir a donde queremos, a la paz y a la democracia, tenemos que saber lo que tenemos que hacer en estos días. Este es la Plaza Tajir de Colombia. Aquí debe comenzar una revolución democrática y pacífica. Una revolución de los corazones y de los cerebros. Hemos convocado a América Latina y creemos que América Latina nos va a responder. Creemos, a pesar de la opinión del fascismo, que la Bogotá humana se va a quedar en este palacio y en los barrios de Bogotá. Pero quiero que me acompañen para enseñarles a Colombia. Quiero que nos hagamos aquí un compromiso, no solamente nos vamos a ver hoy en una manifestación más en la Plaza de Bolívar. Aquí debe quedar un equipo, voluntarios y voluntarias, haciendo vela democrática en la Plaza. Aquí mañana, aquí mañana tenemos que volver y pasado mañana y después de pasado mañana. Aquí cada vez más y más y más, pueblo y multitud. Aquí vamos a saber defender la dignidad de Colombia. Aquí el alcalde se queda, si ustedes se quedan. Aquí se prenderá la antorcha simbólica de la democracia y esperaremos que las novenas navideñas en toda Colombia se den en las plazas alrededor de la antorcha democrática. Esperaremos aquí la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperaremos aquí la decisión de la Corte Constitucional. ¡Veremos si es cierto que es un ilícito en Colombia desprivatizar a un servicio público! ¡Veremos si es cierto que el alcalde de Bogotá actuó irregularmente porque le quitó 500 mil millones de pesos que cuatro contratistas le robaban a los usuarios de la CEO de Bogotá. ¡Veremos si es cierto que es pecado en Colombia el reciclaje y la separación en la fuente! ¡Veremos si es cierto que es una ruptura del orden constitucional remunerar a los humildes recicladores en vez de arrodillarse al poderoso contratista de la CEO! ¡Veremos si es cierto que la alcaldesa de la derecha en Madrid no cometió ninguna irregularidad cuando dejó 11 días a Madrid con las basuras en la calle! ¡Veremos si es irregularidad el que el alcalde de Bogotá le haya resuelto a la ciudad en tres días el sabotaje del aseo de los operadores! ¡Quiero que seamos conscientes del compromiso que estamos asumiendo! ¡De Petro no saldrá jamás una convocatoria a la violencia! ¡Pero no esperen que permitamos que el voto popular y la democracia se arrodillen! ¡No! ¡Pero no esperen que el voto popular y la democracia se arrodillen! Yo creí en las buenas maneras, yo creí en los discursos, yo hasta por convicción propia voté por el procurador para demostrar que la diferencia es posible en el Estado ¡Pero no podemos ser ingenuos! ¡Ellos no nos tratan de la misma manera, ellos negocian con la democracia, ellos manipulan la Constitución! Quiero que seamos conscientes de la decisión que vamos a tomar La decisión es convertir en esta plaza en el gran ágora de la democracia en Colombia Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes Ahora dejaremos los voluntarios que quieran velar la democracia ¡Pero cuando regresen a sus casas, a sus barrios, a sus lugares de trabajo! ¡Organicen! ¡Organicen! Yo diría que existe hoy en Bogotá la rabia, la indignación ¡Organicenla! No dejen que se vaya la violencia Díganles que vengan a la plaza, que el alcalde estará aquí para acompañarlos Que cada vez seamos más Que la población de Ciudad Bolívar, de Kennedy, de Engativá, de Suba, de Tunjuelito Que los niños y las niñas, que los jóvenes, que los artistas, las artistas, las mujeres, los trabajadores Los necesitamos aquí Que este es el momento de cambiar la historia de Colombia Que nos llegó Que aquí hay gente dispuesta a asumir el compromiso Que lo que nos emociona aquí no es un puesto No es un salario El salario se lo podemos regalar al procurador No nos obnubilan No nos obnubilan las riquezas ni los palacios Lo que queremos defender aquí es la dignidad Lo que queremos defender aquí es el respeto que se merece el voto popular del 30 de octubre Lo que queremos defender aquí es el derecho a gobernar por parte de quienes son diferentes a la tradición política de Colombia Lo que queremos defender aquí es el derecho a gobernar por parte de Colombia Lo que queremos defender aquí es la paz a sí mismo Yo no pertenezco a ningún partido político He querido que Aida me acompañe Y Navarro Y mi familia Porque quiero que sean testigos De que esta persona Que hoy es el alcalde Pudo no serlo Está dispuesta A llegar Hasta las últimas consecuencias Que ustedes me dicten Siempre por la paz Y la democracia Vamos a comenzar El movimiento de los indignados de Colombia Que lo sepan en toda Colombia Nuestra historia Comienza a cambiar por su propio pueblo Definitivamente Aquí y desde aquí Que la Bogotá humana Sea la excusa Para construir una Colombia Para construir una Colombia humana Democrática y pacífica Los espero Los espero mañana Con más Y más gente Los espero mañana Con más fuerza Aquí nos mantendremos En la sede de Nariño Y en la sede de Gaitán Aquí nos mantendremos Si ustedes nos acompañan Aquí discutiremos Si podemos Si podemos de verdad Construir Nuestro inmediato futuro Nuestros hijos y hijas Se merecen este esfuerzo que hagamos No por un puesto No por un puesto Por un país Por una patria Porque no vuelva a suceder Lo de la unión patriótica Porque no vuelva a suceder Lo de Pizarro Porque no nos vuelvan a conducir A las guerras infinitas Civiles de Colombia Porque tenemos el derecho A la paz Y ese derecho Lo ejerceremos Los fascistas Oscuro Fascistas No pasarán ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los seguidores del tercer canal son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.